El próximo martes 7 de marzo la UNED celebra el acto de entrega del premio Elisa Pérez Vera, un premio que cumple este año su 19ª edición y que tiene como objetivo impulsar la investigación en cuestiones de género y feminismo. En Sin Distancias hablamos ahora con la investigadora que va a recoger este año el premio. Escuela y estereotipos de género, un análisis desde una etnografía escolar en Madrid. Así se titula el trabajo de investigación que ha obtenido el premio Elisa Pérez Vera 2017. Su autora es Gisela Durán García. Gisela, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Tú has estudiado Antropología Social y Cultural en la UNED, eres ahora alumna de doctorado en nuestra universidad. ¿Cómo surgió tu interés por la investigación en cuestiones de género? Pues mi interés surgió hace ya muchísimos años, incluso antes de comenzar los estudios de Antropología. Yo desde muy joven he colaborado en muchos programas socioculturales dirigidos específicamente a la mujer, tanto por parte de instituciones estatales, ayuntamientos como privadas, como la Cruz Roja, por ejemplo. Y la verdad es que al cabo de poco tiempo me empecé a plantear por qué había actividades específicas para la mujer y no para los hombres y por qué digamos que la mujer se consideraba como el otro. Había actividades para todo el mundo y actividades para la mujer. Y eso a mí me hizo pensar. Y a partir de ese momento yo creo que fue cuando empecé a indagar más en el tema y a interesarme más por los porqués de esta separación. Tu investigación se desarrolla en el ámbito de la escuela. Exactamente. ¿En qué consiste básicamente? Pues básicamente yo me planteaba en la escuela primaria un poco indagar en la pervivencia de los estereotipos de género, ¿no? Un poco mirar si verdaderamente se estaba haciendo en las escuelas pues algo para acabar con ello, para que los niños no tuviesen metido desde muy pequeños estos roles de género, de estos para niños, estos para niñas, ¿no? Entonces yo lo que me planteaba era un poco pues una reflexión etnográfica sobre los diversos mecanismos que o bien los legitiman estos estereotipos de género o que por el contrario pues contribuyen a eliminarlos, ¿no? Quería conocer las actitudes del profesorado y su implicación en la lucha contra estos estereotipos, las dificultades externas a las que se enfrentaba la escuela primaria a la hora de transformar y transmitir pues otros valores, ¿no? Este tipo de cosas. Cuéntanos un poco con más detalle, ¿qué metodología has seguido? ¿Y cuáles son los planteamientos desde los que partías y a qué conclusiones has llegado? Pues yo la metodología que me planteé fue puramente etnográfica de trabajo de campo, es decir, yo estuve casi, vamos, casi como los niños, todo el día metida en una escuela durante algunas semanas, un poco conviviendo en las clases, en el comedor comiendo con ellos, ¿no? Entonces mi metodología fue cualitativa y se basaba tanto en lo observado durante mi estancia en el colegio de estudiado como en el análisis del discurso de los distintos agentes escolares, ¿no? Por medio de entrevistas con profesores, dirección, con los mismos niños y niñas, ¿no? Esa fue mi metodología. Y luego, pues me apoyé mucho en el aspecto teórico, en la teoría feminista, sobre todo a mí hay una que me encanta, que es una teórica que es Nancy Fraser, ¿no? Que relaciona la involución en materia de sexismo con el neoliberalismo, ¿no? Que deja de lado los temas de justicia central para siempre hacer logros económicos. Y esto estábamos en un momento en el que cambiábamos de ley educativa, ¿no? Para entrar en una ley que está actualmente más centrada en el currículo, ¿no? Entonces me basé mucho en estas teorías de Nancy Fraser y también miré mucho a teóricos de antropología de la educación e interdisciplinariamente también, pues sociólogos educativos, psicólogos infantiles. Y después de este trabajo, este trabajo de observación y de campo, tanto con niños como con los profesores y todos los agentes que participan en la escuela, cuéntanos brevemente a qué conclusiones has llegado con respecto al mantenimiento de los estereotipos de género en la escuela. Sí, pues la conclusión de mi trabajo incide un poco en la dificultad a la que se enfrenta la escuela para transmitir este mensaje de igualdad que sus mismas políticas escolares pretenden que informe la práctica escolar, ¿no? Por una parte, pues, influjos externos, pues, ya se sabe, pues, televisión, pues, los medios, la publicidad, que es muy fuerte, ¿no? Los grupos de pares. Y luego, por otra parte, pues, la falta de recursos, de coordinación con padres, el desinterés administrativo, ¿no? El sustrato que arrastran los maestros de la educación, pues, ponen mucho a impedimento a la eliminación de los estereotipos, ¿no? En mi opinión, la escuela podría jugar un papel importantísimo, pero falta formación e información, ¿no? No sé si es por desidia, por intereses creados, pero en mi opinión sí que podría jugar un papel muy importante para aprender y educarse en entornos no sexistas y para ofrecer una educación en igualdad. Tú te defines como feminista convencida. ¿Qué quiere decir hoy ser feminista? ¿Crees que sigue teniendo este concepto una connotación negativa? Pues, yo creo que sí, porque justamente lo único, no sé por qué será, pero lo único que sale, digamos, en los medios es una parte muy cerrada del feminismo, ¿no? A mí me parece que sale, que se le da más voz al feminismo de la diferencia o que se le da más voz, a lo mejor, a acciones que resultan un poco, pues, no sé, bajo mi punto de vista, a lo mejor discutibles, pero que solo se le da voz a una parte, ¿no? Entonces, no se sabe qué es. Se cree que es, pues, que los que la representan son, pues, no sé, mujeres un poco violentas o que están, o que son excluyentes, ¿no?, o que van en contra de, y no es eso. ¿Radicales, radicales peligrosas? Radicales peligrosas, en efecto, ¿no? Entonces, es que no es eso, pero no hay información sobre lo que es. No sé por qué, no sé por qué, pero digamos que en los medios solo aparece la parte mala, la parte ridícula, la parte a la que se puede atacar, ¿no? Bueno, por último, Gisela, ¿qué ha significado este premio, el premio Elisa Pérez Vera, en la edición de este año 2017, para ti y para tu trabajo, para tu trayectoria como investigadora? Pues, para mí, una alegría muy grande, porque es un reconocimiento a un trabajo que hice con muchísima ilusión y, ¿qué te voy a decir? Pues eso, alegría y estímulo para seguir trabajando y, no sé, ¿cómo...? Sí, sigues trabajando ahora, vas a seguir trabajando, creo que en temas relacionados con la mujer, el cuerpo y el envejecimiento. En efecto, sí, sí, ahora estoy, me he ido de, digamos, de una parte a otra de la vida, de los niños he pasado al envejecimiento, ¿no? Pero estoy muy interesada con este tema porque me parece también que es poco tocado. Escuela y estereotipos de género, un análisis desde una etnografía escolar en Madrid. Así se titula el trabajo de investigación, premio Elisa Pérez Vera 2017. Su autora es Gisela Durán García, antropóloga social y estudiante de doctorado en la UNED. Enhorabuena, Gisela, y muchas gracias. 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 Gracias.